¡Hola mis hermosas y mis hermosos! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Espero estén súper bien de lo mejor y se sigan cuidando muy muy bien. El día de hoy como lo vieron en el título les estaré compartiendo una idea para decorar una cocina. Así como también les mostraré algunos pequeños cambios que hice en el área de la cocina. Estaré ocupando muchas cosas que ya tenía en casa pero también ocupé algunas cositas que compré recientemente. O mejor dicho compré recientemente el maridín y yo así que esperan que les guste esta decoración. Y sin más que decir comenzamos este video. ¡Suscríbete al canal! Empezaré decorando esta esquina y aquí voy a estar poniendo esta escalera. La que nosotros estuvimos haciendo aquí en el canal. Enlace de ese video se los dejo en la cajita de información. Estaré poniendo también esta toalla de cocina que la van a encontrar en el video de compras. Si no vieron ese video el enlace se los dejo en la cajita de información. Ahí van a encontrar toda la información y todos los enlaces de donde estuve adquiriendo todas las cositas. Para decorar aquí la cocina, también para la sala, para la minisala comedor y bueno para toda la decoración de verano. Estaré poniendo esta maceta que estuve consiguiendo. En Walmart hace como tres años más o menos en una liquidación. Le puse estas ramitas verdes y también le estuve poniendo estos girasoles que como ustedes saben es de un ramo de girasoles que estuve consiguiendo en Shein el año pasado para la temporada de otoño. También de Walmart estaré poniendo este farol. Este es un farol de plástico y esto es vidrio. Adentro ya trae integrada su vela y en la parte de aquí abajo se le ponen pilas y se prende de esta manera. Eso lo estuve consiguiendo también hace como tres años más o menos. Y así es como estará quedando la decoración de este lado. De este lado estaré agregando esta bandeja de madera. Esta la estuve adquiriendo hace dos años en Coppel. No estoy muy segura si todavía la pueden conseguir pero voy a checar en Tienda en Línea que es donde yo la compré. Y si sí el enlace se los dejo en la cajita de información. Si no también pues pueden checar en Tienda Física. Estaré agregando este florerito. Este es un florero de vidrio. Este lo estuve consiguiendo en Gualdos pero lo pinté con pintura en Sprite de la marca Comex. Este es blanco mate. Le puse este moñito de listón que estuve consiguiendo el año pasado en Amazon. Este listón lo estuvimos ocupando para muchísimas, muchísimas decoraciones y muchos DIYs para la temporada de otoño del año pasado. Y le puse estos tulipanes que van a encontrar en el video de compras. Estaré agregando también estos tres envases que estuve consiguiendo el año pasado en la tienda de Home Store en Tienda en Línea. Estos los estuve consiguiendo para la temporada de otoño. La verdad es que no he checado en la página recientemente, no he checado qué cositas nuevas hay. Pero voy a entrar y si los veo por ahí, también los enlaces se los dejo en la cajita de información por si a ustedes les interesa comprarlos en tienda en línea. Este es para el café. Estos son de cerámica. Ahorita está vacío porque estaré poniendo aquí las cápsulas de café. Ahorita está vacío porque estaré poniendo aquí las cápsulas de café. Y aquí tengo también este que es para el té. Aquí ya puse mis tés de manzanilla. Estaré agregando este envase que estuve consiguiendo en Walmart hace como dos años más o menos. Aquí es donde guardo las galletas, pero no ha llegado mi súper, para variar. Walmart, por favor, que lleguen más temprano los pedidos. Entonces, bueno, este, obviamente, pues ya cuando lleguen las galletitas las voy a estar poniendo aquí. Pero, vean, el envase está vacío. Abre de esta manera. Este es hermético. Tiene así esta facilidad de poderlo abrir y cerrar. Y la verdad es que me encanta muchísimo este. Este lo he visto que ya está un poquito carito. Cuando yo lo compré creo que costó como 100 pesos. Y ahorita está como en 200 y algo, algo así lo llegué a ver. Pero, bueno, este lo voy a estar agregando en esta área. Estaré agregando también esta cremera. Esta la estoy consiguiendo en Walmart. Esta no la voy a utilizar para la crema. Voy a poner aquí estas cucharas que yo tengo en casita. Estuve tratando de conseguir las cucharas de prichos. Las que son en forma de limón. Pero la verdad es que no las he podido conseguir. Así que me quedé con las ganas. Y pues voy a estar poniendo las que tengo aquí en la casa. Estaré agregando también esta mielera súper chiquita. Que estuve consiguiendo el año pasado en Amazon. Me la imaginaba un poquito más grande. Pero está bastante, bastante chiquita. Aquí realmente casi no cabe nada de miel. Por eso solamente la pongo como decoración. Vean, viene de esta manera. Trae aquí esto. Y pues como les comento, básicamente solo la cupo para decoración. Porque está súper chiquita. Y para darle el toque de verano y de color amarillo. Voy a estar poniendo esta decoración. Esta, pues ya la reconocen. Esta es de prichos. Y también le estoy poniendo estas rodajitas de limón. También estas las van a encontrar en el video de compras. Estas son de plástico. El maridín me estuvo consiguiendo estos ganchitos. Que vienen en varios tamaños. Lo estuve consiguiendo en Amazon. Y pues voy a estarlos probando. Porque yo lo que quiero poner es una decoración en la parte de aquí arriba. En esta partecita es en donde quiero poner la decoración. Que va a ser un cuadro que ahorita se los voy a mostrar. Pero bueno, voy a estar probando a ver qué tal funcionan. Porque como yo les platicé, quiero poner algo aquí. Pero no quiero perforar, etcétera, etcétera. Entonces inmediatamente me busco estos ganchitos. Enlace de donde los estuvo consiguiendo. Se los dejo en la cajita de información. Esta es la decoración que quiero poner aquí. Así que voy a estar probando. No sé si con uno o con dos. Yo creo que voy a tener que poner dos de estos. Porque si está un poquito pesada. No está tan pesado. Pero siento que con uno de estos no le va a servir. Así que voy a estar poniendo dos. Voy a esperar un ratito antes de colgar el cuadro. Al final del video ya lo van a estar viendo ya colgado. Y como lo pudieron ver, pues sí. Todavía no he podido conseguir la cinta para poderle poner en el cable de la cafetera. No he podido ir a Home Depot. Tampoco lo he checado en tiendas en línea. Se me ha olvidado. He tenido muchas cosas. Prometo muy pronto poderlo encontrar y ponérselo. Pero bueno, de este lado que está al ladito de la estufa. Estaré poniendo esta bandeja metálica. Pero esto es madera. Esto lo estuve consiguiendo en una venta de garage de aquí de por mi casa. El año pasado. Justamente un poquito antes de la temporada de otoño. Estaré agregando este botecito para los utensilios. Aquí tengo pues ya mis palitas. Todo lo que yo ocupo para cocinar. Este también se lo estuve mostrando en el video de compras. Pero seguramente ya lo reconocen si este es de Walmart. Aquí tengo estos dos contenedores que estuve consiguiendo también en Walmart. Estos son de vidrio. La tapa es de madera. En uno voy a estar agregando sopa y en el otro arroz. Y estos los estaré poniendo aquí. Esta es una idea nueva. Nunca lo había hecho. Se me hace bastante, bastante práctico. Porque esto es normalmente lo que nosotros ocupamos para cocinar. De igual manera también estaré agregando este salero y pimientero. También este es de Walmart. Esto los estoy consiguiendo hace como dos años más o menos. Estaré poniendo también esta aceitera. Esta es de Prichos. Voy a estar poniendo este portabela. Este es de Walmart. Estaré agregando estas rodajas de limón. Y también le voy a poner esta cúpula. Esta es de una bombonera. Que estuve consiguiendo en Liverpool hace como dos años más o menos. Y esto es para darle el toque de verano y el toque de color. Y en la parte de aquí voy a estar poniendo este portacuchara. Que estuve consiguiendo en The Home Store el año pasado. Este es un portacuchara de plástico. Y en la parte de aquí arriba voy a estar agregando algo. Esto es también totalmente nuevo. Voy a estar agregando este DIY que nosotros estuvimos haciendo aquí en el canal. En la temporada de otoño de hace como tres años más o menos. De hecho en la parte de aquí atrás tiene donde yo lo colgaba. Pero se la estaré quitando. Y también le voy a estar quitando estas hojitas de otoño. Y así es como estaría quedando. Si no vieron este DIY se los voy a dejar en el enlace en la cajita de información. Y esta es una idea para darle un segundo uso a nuestros DIY. Que muchas veces pues los tenemos ahí arrombados en casita. Así que les podemos dar un segundo uso. Pues en mi caso como estas son un poquito grandes. Por eso es que el aro se ve pequeño. Pero si ustedes pueden conseguir un aro un poquito más grande. Si es que tienen de estas que son grandes. Les va a quedar súper bien. Y pues vean aquí no hay problema de que se esté cayendo. Porque justamente esto lo soporta. Y lo agarra perfectamente bien. En la estufa estaré agregando esta otra toalla de cocina. Es del mismo paquete que viene en cuatro piezas. Que van a encontrar en el video de compras. Y así es como estará quedando. En la parte de aquí habrá un pequeño cambio. Aquí tengo este portarrollo. Que me estuvo consiguiendo el maridín hace poquito tiempo. Este lo estuvo comprando por Amazon. Enlace también de donde lo estuvo comprando. Se los voy a dejar en la cajita de información. Y también otro de los cambios. Pues fue cambiar la canastita de huevos. Voy a estar ocupando esta canastita de prichos. Y otro de los cambios de este lado fue este escurridor. Si ustedes recuerdan yo ocupaba otro. Que era de acero inoxidable. Pero pues ese era un poquito más pequeño. Era de dos pisos. Pero era más pequeño. Pues cuando yo vivía sola. Pues ese estaba perfecto. Pero de pronto empezamos a tener muchos problemas. Por la cuestión del espacio. Entonces decidimos comprar este en Walmart. Y de hecho vamos a tener que ocupar otro. Porque aquí cocinamos tanto. Pues obviamente la comida. Pero también hacemos postrecitos. Entonces sí necesitamos espacio. Pero bueno por mientras aquí tengo este. Que estuve consiguiendo en Walmart. Y de este lado voy a estar poniendo la otra toalla de cocina. Y así es como estará quedando. En este espacio que me queda al lado del fregadero. Voy a estar poniendo este DIY que estuvimos haciendo aquí en el canal. Está súper fácil. Y estuve reciclando esta tablita de madera. Que esta es de prichos. Si no vieron ese video el enlace se los dejo en la cajita de información. También de prichos estaré agregando este florerito. Este es de cristal. Tiene estas cuentitas de madera. Y le estuve agregando girasoles. Estas ramitas de follaje verde. Y estas otras ramitas que también nos van a encontrar en el video de compras. Y también estaré agregando este dispensador de jabón. Esto lo estuve consiguiendo en Walmart hace como dos o tres años más o menos. En cada uno de estos esquineros. Estaré agregando esta canastita. Le puse limones. Estos limones también los van a encontrar en el video de compras. Voy a estar poniendo también este farol. Este es un farol de plástico. Y esto es acrílico. Por dentro trae una vela. Este es un farol de pilas. En la parte de aquí abajo se le ponen las pilas. Y se prende de aquí. También esto lo van a encontrar en el video de compras. Y también le estaré poniendo esta macetita. Este es de prichos. Y de igual forma le estuve poniendo los girasoles. Y estas ramitas de follaje. Y así es como estará quedando. Al final del video les voy a hacer todo el recorrido. Para que puedan ver cómo se ve en ambos extremos. Y también estuve arreglando un poquito aquí esta corona. Que estaba un poquito chuequecita. En la parte de aquí yo tengo un clavo. Que aquí anteriormente era donde yo tenía el reloj. Pero para que no se quede ahí el espacio. Porque todavía no hemos conseguido un reloj que nos guste. Voy a estar poniendo esta decoración. Esta es de copel. Y le estaré poniendo también esta abejita. Esta es de prichos. Y así es como estará quedando. Para variar pensé que estaba grabando. Y no estaba grabando. Les estaba comentando. Que aquí quería poner este ganchito. Este es de los pequeños. Del paquetito que ahorita les mostré. Y estuve colgando este guante de cocina. Que estuve consiguiendo en Walmart el año pasado. Y también cambié de lugar el portarroyo. Y la canastita de huevos. El portarroyo lo puse de este lado. Para que tapara donde está el contacto. Y pues esta fue la decoración de este lado. Y pues ya colgué el cuadro. Ahí les voy a estar avisando por Instagram. Si dura o no dura. A ver si no se me cae. Espero que no se me caiga. Porque si no se me va a romper todo lo que tengo aquí abajo. Así que bueno. Aquí les dejo el recorrido de la decoración de la cocina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!